5 Pero yo no me voy a echar los haitianos de enemigo Cuando los militares y emigración no está haciendo su trabajo Porque negocian con ellos en el camino Lo montan en el camión Que el único sistema de emigración que se usa es en este Bueno señores y señoras, no van a creer que acaba de pasar ahora Noticias de último minuto Vayan preparándose porque las informaciones que vienen a continuación Vienen fuertes y potentes Ay señores, se van a caer para atrás al instante Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia De su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Si usted es nuevo en visitar este canal Lo invito a que por favor se suscriba Le de me gusta a este video Y a que comparta las informaciones Acaban de detener a un nacional haitiano Quien es acusado por el robo de una motocicleta En este momento la Policía Nacional de Azoa Acaba de informar acerca de la detención De un individuo de nacionalidad haitiana De 23 años de edad Quien fue detenido por la Unidad de Acción Rápida De la Policía Nacional Que comanda la policía en San Juan Y demás miembros de esa unidad En compañía de la policía preventiva El cual lo estaban acusando De haberse robado una motocicleta El pasado miércoles 15 de mayo del presente año Se trata del ciudadano de nacionalidad haitiana Identificado como Julito Fue civil De origen haitiano Quien tiene unos 23 años de edad Quien además no portaba documentos Al momento de ser detenido El ciudadano haitiano El ciudadano es residente En la calle principal del sector El Puente Ayuma Del distrito municipal El Rosario De esta ciudad de Azoa Y según se ha informado Este ciudadano haitiano Fue detenido En momento En que se desplazaba Por la carretera principal Que conduce Al sector El Curro A bordo de una motocicleta Marca Honda Modelo CG50 De color verde Chasis C505045279 Al cual se le daba seguimiento Por haber sido sustraída Al nombrado Manuel Antonio Lorenzo Ramírez De nacionalidad dominicana Este nacional haitiano Se encuentra detenido En la dotación policial de Azoa Junto con la motocicleta robada Y será presentado Ante un juez De atención permanente Del distrito judicial de Azoa Que decida su suerte Con relación al delito Que se le imputa Bueno señores Desde tempranas horas Del día de hoy Ciudadanos dominicanos Cuestionaron En medio de debate La forma en que el presidente Luis Abinader Se ha manejado Gobernando la nación Con relación al tema De los nacionales haitianos Y dieron a conocer Su punto de vista Al respecto De igual manera También otros Hablaron en favor Del presidente De la república dominicana Lo bien que ha hecho En este país Para mejorarlo De la corrupción En tal sentido Además también expresaron Su descontento Hacia el presidente De la república dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona En torno a esta situación Que tanto le afecta A este país De la república dominicana Que es el tema De los nacionales haitianos Escuchen a continuación Todo esto que revelaron Estos dominicanos En medio de un diálogo Donde debatían El tema de las elecciones Y también abordaron Como tema principal El tema De los nacionales haitianos Indocumentados En nuestro país Quienes lamentablemente Se han adueñado Por completo Del territorio dominicano Pero yo no me voy a echar A los haitianos De enemigo Cuando los militares Y emigración No está haciendo su trabajo Porque negocian con ellos En el camino Lo montan en el camión Que el único sistema Que se usa Eso Es en este En todos los países del mundo A usted lo agarran Lo montan en un avión Y lo llevan a su país Aquí te mandan en un camión Como puerco Y te dejan ahí en la frontera A tu suerte ¿Entiendes? Y para Colmo Y para Colmo No lo llevan Si tiene 10 o 15 11 mil pesos Lo sueltan Pablo Se está dando Ese fenómeno aquí Exacto Entonces La gente La gente dice No Que Roque Manito Roque sale Como otros ellos Llévense de mí Son gente Que coño Roque sale fuerte Pero aún así Yo no digo Una mano de él ¿Sabe por qué? Porque el dominicano Es tan alucinado Que el dominicano No sabe Que de afuera Son todos buenos De afuera Todo el mundo es bueno Y Para mí Para mí El que quiera Me puede dejar de seguir Si no está de acuerdo conmigo Y porque no te dé acuerdo conmigo No entiende que no me va a conseguir Para mí Abinader ha hecho un buen gobierno Porque En el 2019 El mismo Danilo dijo Que el próximo gobierno que venga No iba a tener Que está diciendo Supuestamente Luis Abinader Que le preguntan Si él es dominicano Y él se apuntó en un brazo Y que dijo Mi ADN está ahí ¿Eso es verdad o eso es mentira? Porque yo me he cansado De buscar ese video Pero es que Es que eso Es que eso son cosas falsas Que le están diciendo Racita Sin ser racita Es lo que estoy diciendo Pero Obama Obama no era hijo De inmigrante Y no fue presidente De los Estados Unidos Exacto ¿Y qué? ¿Y si? ¿Sabes cuál otro? No es americano Maduro, colombiano ¿Sabes? ¿Usted sabe cuál es? ¿Sabes? ¿Y dónde está haciendo Las maduras colombianas? No, eso yo lo sé ¿Ustedes saben que Arnold Fue senador En Estados Unidos En Estados Unidos Arnold El actor Fue senador En Estados Unidos ¿Saben? Sí Arnold Schwarzenegger ¿Y de dónde es él? Él es de Australia Él no es americano ¿Y el que Y el congresista El congresista dominicano Que está en Estados Unidos Es americano Es americano Es alemán Es congresista Es paella Es congresista Que es dominicano Que está en Estados Unidos De Australia De Australia Ahora Está bien La gente aquí No entiende algo De lo Mira Ahí hay 73 personas Si usted quiere subir Usted me manda La invitación Y yo lo subo Y usted puede Dar su Punto de Leonel También No somos dictadores No es así Diga Porque usted Venga Yo cuando Leonel Era así Cuando Leonel Era así Ese es su punto ¿Por qué? Porque mire Lo que pasa Pablo Si yo soy un hombre Malo Y con Complicado Pero Con usted No soy malo Usted va a defenderme Exacto Óyeme Es que lo bueno Busca lo bueno Lo malo Busca lo malo Exacto Y sabe una cosa En la pandemia El que tenía la tarjeta Solidaridad Le daban 15 mil pesos Mensual Y ahí Ahí estaba bien la cosa Pero pasó la pandemia Tuvieron que bajar Ah no Eso le molestó a la gente Entonces El país estaba cerrado Y la gente Se va a ir Dinero Cualquiera Que pone Hasta un Una cosita Para vender Frutos Y todo eso Levanta Su dinero Con que mantenerte Mantener a sus tibes Y a tu familia Entonces No es Que la cosa Está difícil En verdad El problema Es que Casi la mayoría Que le den Pero Este es El primer Presidente Que yo veo En toda La historia Y tengo 48 años Óiganlo bien En toda La historia Que yo veo Que toma una decisión Cuando El pueblo Se ve Que no conviene Se restrata Y echa para Echa para Es sensible No Escúchame Escúchame hermanito Escúchame Y es que Hay que Se de De mente Para tener La edad tuya Y votar por Leonel Para tener La edad mía Y votar por Leonel Porque tú Viviste Los daños Que hizo Leonel Sin motivo Sin guerra Sin pandemia Sin defarco Sin Deuda Continúa No No Lo que hizo Solión Hablando de eso Oiga Le voy a decir algo Lo peor Que le puede Pasar A este país Es ponerse Señor De nuevo En verdad Ya le digo Lo peor Porque fue Que hizo La plataforma De la corrupción Del PLD Aquí en este país Óyelo bien Antes Los gobiernos Siempre han habido Corrupción Que cogen Sus millones Sus dos millones Cogió un apartamento Una cosa Es la verdad Eso no se puede negar Pero Le faltaron El respeto Al dinero Ahora Tú ves Que un funcionario Se robó Dos mil millones De pesos Tal Mil millones Mira En estos días Un coronel Un 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 sargento coronel Óyelo bien Devolvió Mil Mill millones De pesos Oye Que se había robado Y cuando una persona Devuelve mil millones De pesos Oye Es como 15 Oye Lo bien Entonces Esta situación Que estamos viviendo Y que estamos viendo Oye Nosotros Lo domicilio Como debemos De estar agradecido Y contento De tener un presidente Como Luis Abinader Esa es mi opinión Luis Abinader Recapó el país De 20 años De corrupción Los acudentes Además de que Yo nada más Digo la frase Les digo Porque es que Hay tantas personas De PLD Reclutando Bueno Del PLD No De la fuerza Del pueblo Reclutando gente Señores Le están pagando Un peaje Por abajo Esa gente Recluta Por dos mil Y tres mil Pesitos Caminándole atrás En una caravana Atento a que Los cojan de estúpidos Los cojan de estúpidos